Muy buenos días, estimadísimas señoritas y señores estudiantes. Me da muchísimo gusto saludarlos en esta nueva actividad académica. Fíjense, esta es la clase número 10. Ya estamos sobrepasando más de la mitad ya de la asignatura. Fíjense que ya cómo va pasando el tiempo, va transcurriendo el tiempo. Y dentro de muy poquito, ya casi un mes, estarán en décimo ciclo ya cerca de poder salir de la carrera. Para mí siempre es un verdadero privilegio y un gusto trabajar con ustedes. No se olviden lo que siempre les vengo diciendo. Aparte de ser buenos profesionales, primero hay que ser muy buenas personas, muy buenos seres humanos. Y quisiera arrancar la clase realmente contándoles algo. A mí siempre me gusta compartir con mis estudiantes cuestiones que pasan para que vean que en la vida no solo hay verdes. También van a llegar las maduras. Yo realmente veo con mucha preocupación y ansiedad cuando hay una cantidad de estudiantes que publican en el WhatsApp. Están cargaditos de trabajo, todas las cuestiones. En la estaba viendo una publicación de los estudiantes, creo que eran de décimo ciclo. Creo que son de agronomía, fueron estudiantes míos. Y alguien había puesto, nos rechazaron la tesis. Imagínense, es una cuestión tesis. Pero algún rato llegan también, verán, los éxitos, las satisfacciones. Entonces, pero lógicamente en base al conocimiento, al esfuerzo y a las actividades que yo siempre digo, ¿no? Entonces, les digo que a mí siempre me gusta compartir con estudiantes que ahorita a veces toca pasar primero preparándose. Porque realmente, para poder tener la recompensa, hay que haber hecho el esfuerzo necesario, ¿no es cierto? Les cuento que el día de ayer me escribe al correo un estudiante que fue estudiante mío, que carrera de ingeniería por el estar, pero a veces sí quiero unos, ¿qué será? Unos ocho, nueve años de ayer. No le perdió de vista a este joven. Y este joven, pues, me escribe anoche a mi correo y ha hecho el doctorado en Brasil. Y está trabajando en una universidad prestigiosísima, acá en el Ecuador. Fíjense, digo, qué cosa para el monstruo. A mí me gusta contarles esto para que ustedes vean que después, cuando, a mí manera particular, cuando los estudiantes superan al docente, al profesor, el chiste, para mí es la satisfacción más hermosa. Fíjense cómo realmente se dan las cosas paradójicas de la vida. Que después los estudiantes prácticamente se encargan de tomar los en cuenta, los profesores, es decir, ¿no? Y me escribe anoche, me dio mucho gusto, me escribe, chiste, yo la verdad que incluso no me acordaba mucho de él. Después ya lo vi en la foto porque le dio al WhatsApp también la información. Y bueno, ha hecho el doctorado en Brasil y todo es cuestión. Está trabajando en una universidad acá y está organizando una maestría, maestría y cultura, en donde realmente están incluyendo contenidos de micropropagación de espécies forestales. ¿Y qué es lo que es las cosas de la vida? Pues, digo, que me da el gusto de amar este trabajo, de querer este trabajo, porque contribuyo realmente a la formación de mis estudiantes, de seres humanos, contribuyo a moldearlo. Y me escribe anoche para decirme que si tal vez no quiero participar en calidad de docente invitado a esta maestría. Realmente, bueno. O sea, imagínense una cuestión de esas. Chica, ¿cómo no va a amar con pasión lo que hace? Y yo por eso siempre digo que cuando yo veo este tipo de gestos de los estudiantes, uno realmente admira la grandeza del ser humano. Yo realmente estoy totalmente convertido que uno puede ser un excelente profesional, pero nunca, si no lo es una buena persona, es muy difícil que lo sea. Por eso a mí yo hago hincapié, créanme, en los valores, en la formación personal de la persona, del estudiante, porque una excelente persona llega fácil a ser un excelente profesional. Por eso con los chicos del primer ciclo, en las dos primeras clases, estaban muy sorprendidos, que creo que decían que no habían preparado clases. Estaba hablando sobre la cuestión de valores. Y una chica me dice, ahora entiendo por qué, y dice, estamos recontra motivados. Y tú no fíjense, los muchachos, la semana anterior les hicieron una ceremonia de bienvenida a la universidad, en forma virtual, ¿no? Y me estaban contando que incluso habían tenido luego una reunión en Zumbra, para hacer un acto de socialización, un acto de, ¿cómo les digo?, de interiorización a la universidad, de empoderamiento a la universidad, de inducción a la universidad, fíjense. Y miren, miren entonces, así que chicos, algún rato las cosas llegan. Así que paso a paso, poquito a poco, grada a grada, como digo yo, algún ratito van a llegar las recompensas, el esfuerzo, el sacrificio que ustedes están realizando. Y miren, nos pueden dar trabajo incluso a nosotros, ¿no? Por eso yo siempre digo que es un privilegio realmente trabajar con seres humanos, con personas. Y a mí lo que más me interesa, créanme lo que es eso, es que sean buenos seres humanos, buenas personas. Y lógicamente se consigue después con conocimiento, con esfuerzo y actividades, estudiando, sabiendo estudiar y volviendo a estudiar. Me dio muchísimo gusto realmente ver, creo que la primera clase, en donde casi toditos ahora se han presentado la tarea y el foro. Aquí tengo, aquí tengo, yo me voy llevando aparte, llevo una libretita, ¿verdad? O sea, igual, yo me voy llevando igual lo que llevo en clase. Aquí tengo el control de todos mis estudiantes y esta vez por primera vez toditos, toditos. Así que quiero darles un voto de aplauso y felicitarlos, sigan en esa misma línea, sigan en esa misma línea. Y digo que a mí me da un encanto de ver cómo los estudiantes realmente van progresando, van creciendo. Realmente los resúmenes son ya trabajos profesionales, excelentes. O sea, cómo retroalimentan lo que de alguna manera se les indica, las exposiciones no se digan. Por ahí algunas cositas, pero que ya son cuestiones totalmente de forma. Así que mi especial, porabuena, mi especial saludo, mi felicitación a ustedes. Y ahora sí, entonces, apretémonos a dar inicio a las entidades académicas del día de hoy, de acuerdo a como tenemos previsto. Por favor voy a pasar listita. Y cuando realmente le corresponde a cada cual, me hacen la pinesa de prenderme la camarita para poder registrar su asistencia, ¿no? Señorita y señores, Acaro Mayra. Acaro Mayra. Buenos días, ingeniero. Presente. Bienvenida, muy buenos días. Angamarca, Erick. Buenos días, ingeniero. Presente. Hola, Erick, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Aponte, Leidy. Buenos días, ingeniero. Presente. Buenos días, bienvenida, Leidy. Benalcázar, Menis. ¿Buenos días, ingeniero? Presente. Buenos días, bienvenido, Deni. ¿Carlosama Paula? Carlosama Paula. Buenos días, ingeniero. Hola. Hola, Paula, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenida. Buenos días. ¿Cartuche Keila? Keila. Hola, ella presente. ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenida. ¿Chukirima Banner? ¿Chukirima Banner? Banner. ¿Tú ahí lo que se llama? Buenos días, ingeniero. Presente. Hola, ¿cómo va? Buenos días, bienvenido. ¿Contento, Cristian? Contento, Cristian. Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenido. Correa Margarita. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, bienvenida. ¿Cuenca? Cuenca. Presente, ingeniero. Buenos días. José, buenos días, bienvenido. ¿Días Mayra? ¿Días Mayra? ¿Días Mayra? Presente, ingeniero. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenida. Guachizaca José Presente Ingeniero, buenos días Buenos días, que gusto saludarlo, bienvenido Guayas Eric Buenos días Ingeniero, presente Buenos días, bienvenido Jumbo Marco Presente Hola Marco, buenos días, bienvenido Jumbo Wilmer Buenos días, bienvenido Blanche Carla Buenos días Ingeniero, presente Buenos días, bienvenido Luzón Daniel Luzón Daniel Buenos días Ingeniero, presente Hola Daniel, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido Luz Uriaga Loida No sé si logró integrar Luz Uriaga, si no Bueno, no hay ningún problema Luz Uriaga Loida Marca Juliana Buenos días, buenos días Ingeniero, presente Buenos días, bienvenido Martínez Julio Buenos días Ingeniero, presente Buenos días, bienvenido Tania Yesenia Presente Ingeniero, buenos días Buenos días, bienvenida Oña Evelyn Buenos días Ingeniero, presente Buenos días, bienvenida Peralta Yadira Peralta Yadira Peralta Yadira Yadira, donde está Yadira Yadira ¿Se le puede enseñar Yadira? Bueno Restete Cristian Restete Cristian Cristian Presente Ingeniero, buenos días ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido Rosillo Edith Rosillo Edith Presente Ingeniero, buenos días Buenos días, bienvenida Tarango Guido Tarango Guido Buenos días Ingeniero, presente ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido Torres Richard Torres Richard Buenos días, presente Ingeniero Presente Ingeniero, buenos días Buenos días, bienvenida A verle paso lista Peralta Yadira Presente Ingeniero Buenos días Es que está mal mi internet Se me desconecta No se preocupe Buenos días Bien chicos Realmente Es un gusto saludarlos Entonces vamos a dar inicio A las actividades académicas De la presente jornada académica Entonces primero Como siempre me gusta a mí Revisemos un poquito La planificación académica De la asignatura Entonces el día de hoy El día de hoy Entonces vamos a hacer La exposición De los trabajos De exposición Del tema número 3 Y del tema número 4 De acuerdo al subtema Que habíamos designado A cada grupo de trabajo Entonces vamos a hacer La exposición del trabajo Y para eso entonces Cada grupo va a disponer De un tiempo de 15 minutos Para hacer la presentación Si nos alcanza Un poquito de tiempo Vamos a ver si avanzamos Un poquito ya En el abordaje De una nueva temática Para irnos preparando También Recuerden que la asignatura Habla Bueno Si está diseñada Habla de la negociación De los conflictos Pero también habla De la negociación de proyectos Y gestión de proyectos Entonces también He preparado algo Para poderles dar Algunas ideas Algunas Referentes Incluso para poder Hacer la práctica Número 5 Que tiene que ver Con análisis del caso No se olviden Que para la próxima Para la próxima semana Está previsto Entonces completar Si el tema Avanzamos un poquito Y para el 23 Para el 23 de julio Está previsto La presentación De la práctica Número 3 Que es la antesala Ya de la práctica 4 Que va a ser la dramatización Y que ya La voy a explicar En la siguiente clase Entonces ya irán pensando Por favor En ir Nombrando O designando A la persona Que va a ser De mediador O de facilitador Del conflicto socioambiental Que hemos venido Analizando A lo largo De la asignatura Entonces hay que ir pensando Ya en cuál puede ser La persona Porque esa persona Tiene que preparar Un poco Ya organizar El trabajo A nivel del grupo Lógicamente Que él tiene que organizar Así como hicimos El panel foro Pero de una manera Un poquito más Diferente Yo estoy preparando Incluso ya el instructivo Para poder entregar Al moderador Para que lo sepa Lo conozca Y si es posible Como hemos hecho siempre Repasar un poquito Incluso para que las cosas Salgan bien ¿No? Bien Entonces Entonces vamos a dar inicio A las actividades académicas No se olviden siempre De estar revisando La página Porque ahí están ya Descritas Las tareas Están descritas Con lujo y detalle Incluso parece que hoy Sí dio un resultado Poner en un color Diferente La fecha de asignación Y la fecha de presentación Y eso creo que es el resultado Que estamos teniendo Que casi todos Están presentando ya Sus trabajos En la plataforma ¿No? Muy bien Entonces vamos a dar inicio Vamos a dar inicio Entonces A las actividades Las actividades académicas Del día de hoy Y vamos entonces A iniciar con las exposiciones Para lo cual Les voy a compartir pantalla Ya Voy a compartir pantalla Para que el grupo Número 1 El grupo Número 1 Entonces inicie Con la exposición En el grupo Número 1 Pues entonces Normalmente Se va a controlar El tiempo Paula ¿No es cierto? Paula controla ¿No? Y entonces Como va a poner Paula Tiene que controlar Bayron ¿No? Bayron Entonces cuando les falte 3 minutos Y cuando vayan En 12 minutos Les comunica Del particular Y luego entonces Luego entonces Seguimos con el siguiente grupo ¿No? Entonces igual Como yo siempre digo En todas las exposiciones Por favor Yo creo que la mejor forma De testimoniar El respeto La consideración El cariño Que nos tenemos Aquí en el aula Es escuchándonos Así es de que Vamos entonces A determinar El orden De las exposiciones De la siguiente manera Vamos a ser como eje Vamos a ser como eje Entonces A Dennis Dennis entonces Va a servir como eje Y luego vamos a ir De forma ascendente Con Lady Y terminamos Con Mayra Y terminamos en cambio De forma descendente Con Paula Y con Kei En ese orden Por favor Tenga la voluntad Corre tiempo Bye Buenos días Ingeniero ¿Se me escucha? Disculpe Sí, perfecto Está perfecto Ingenieros Compañeros Este Vamos a exponer Acerca de las Estrategias de manejo Para sobrellevar Los conflictos Socioambientales Con una frase Introductoria Tenemos Que El mundo No será destruido Por aquellos Que hacen el mal Sino por aquellos Que lo observan Y no hacen nada Este Ya Dentro de las características De estos conflictos Tenemos que Siempre van a existir Este Intereses Tanto políticos Como económicos Y también Culturales Entre los distintos sectores Que de alguna manera Estos tienen poder político Y económico Y Donde los ciudadanos Se sienten De alguna manera Vulnerados Con estos Vulnerados Sus derechos Este Las características Primeramente Se tiene Lo que son Las partes Estas toman Posición Y existe Un enfrentamiento Ya sea Por diversos Hechos Que estén Vinculados Al Al deterioro O a la privatización De esos recursos O naturales También Eso Sucede De Tienen Esta profundidad En cuanto a la desigualdad O la simetría Debido a que Ambas partes Dentro del conflicto No tienen las mismas Capacidades O interés Y también Bien que en la mayoría De los casos Se va por el tipo De actividad económica Que en este caso Es la minería También Tenemos que La principal Causa De los conflictos Ambientales Es el temor Que tiene La población A una posible Afectación ambiental Y que En la totalidad De Estos conflictos Se producen Lo que son Localidades Que tienen Bajas condiciones Económicas También Otra característica Se tiene que Dentro de los conflictos Se genera Lo que es Una tensión Entre las diferentes Cosmovisiones Que tienen Sobre el desarrollo Y Finalmente Que existe Una manera Se da Una Surge una Desconfianza Que afecta La relación Entre lo que son Las empresas Y las Comunidades Debido a que Se generan Estos incumplimientos Tanto de los Pasivos sociales Y ambientales Gracias Continuando Como mencionó El compañero Debemos Conocer Lo que es Las causas Que originan Esta conflictividad Como ya lo mencionó Esto se da Por la manera En cómo Se gestionan Los recursos Naturales Teniendo en cuenta Los diversos Aspectos O Económicos Políticos Y culturales En mención A esto Esta Disputa Genera O se da Por los altos Niveles de Desconfianza De la población Hacia las Instituciones Públicas Al ver Que estos No los Involucran En cuanto A la toma De decisiones Con lo que Tiene que ver Al acceso A los recursos Naturales Otra Causa Es la Disputa Por los Recursos Económicos Y naturales Que se da Entre la Población Al ver Estos Afectados Lo que Son Los beneficios Provenientes De los Recursos Naturales Y que Estos No se Están Gestionando De la Manera Adecuada Lo que Genera Lo que Es la Desigualdad La Pobreza En las Zonas Rurales Siguiente Ya Otra Causa De De la Conflictividad Es la Disconformidad De la Comunidad Frente A la Administración De los Recursos Es decir Cómo Las Autoridades En Determinado Sector O Comunidad Están Gestionando Estos Recursos Y En sí Si Estos Están Siendo Equitativos Para Todos Los Sectores De la Comunidad Porque Suele Ser Que Algunas Autoridades Los Gestionan Solo Para Beneficio De Unos Pocos Y No Para Toda La Comunidad Entonces Esto Viene A Perjudicar El Desarrollo De Esta Comunidad Y Por Esto Los Actores Involucrados Se Ven Disconformes Con La Forma De Gestión Gracias Continuando Con La Exposición Otra Causa Que Provoca Los Conflictos Socioambientales Es La Debil Presencia Del Estado Aquí Nos Mencionaba Un Ejemplo Decía Que Según El Índice De Densidad Del Estado En Áreas En Donde Se Establecen Proyectos Mineros O De Hidrocarburos Existe Un Promedio Bajo En Cuanto A Lo Que Son Este Accesos A Acceso A Bienes Y Servicios Públicos Es Es decir Que La Presencia Del Estado No Es Muy Representativa En Estos Lugares Es Por eso Que Las Poblaciones De Alguna Manera No Este No Apoyan Las Decisiones Del Estado Siguiente Por favor Ya Este Otra Causa Es La Existencia De Altos Niveles De Desconfianza De La Población A Las Instituciones Este Del Estado Esto Se Da Debido A Que Estos Representantes Institucionales No Representan Representan El Interés General De La De La Población Entonces La Población De Alguna Manera No Confía Ni Otorga Credibilidad Al Estado Gracias Continuando Continuando Este Con Otra De Las Causas De Que Generan Los Conflictos Socioambientales Tenemos La La Precariedad Y Fragmentación Del Sistema Político En Donde Nos Señala Como La Causa Principal La Existencia De Una Representación Política Muy Débil Y Escasamente Legitimada Que Suele Ser Elegida Con Bajos Niveles De Votación Y En Muchos Casos Estos Son Objetos De Cuestionamientos Y Acusaciones Y También Este Amenazas Esta Situación Afecta La Gobernabilidad Local Y Agrava La Inestabilidad Política En Zonas Periféricas Del País Especialmente Se Afecta A Las Zonas Rurales Siguiente Por Favor Como Son Las Políticas Y Prácticas No Saludables De Ciertas Empresas En La Cual Estas Constituyen Actitudes Y Comportamientos De Funcionarios Poco Respetuosos Con La Cultura Y Tradiciones Locales Y Con Los Estándares Democráticos De Un Moderno Estado Y Derecho Como Otra De Las Causas Están Las Prácticas Clientelistas Clientelistas Perdón Y Caudallistas Institucionalizadas En El Quehacer Político Se Trata De Relaciones Entre Líderes Autoridades Y Caudillos Con La Población En Donde Existen Intercambios De Favores Que Permiten Primeramente Asegurarse De Una Base De Apoyo Y Segundo Permite El Acceso A Bienes Servicios Puestos De Para Continuar Con Exposición Tenemos El Punto 8 Que Trata De Las Prácticas De Corrupción Este punto No Parece Constituirse Como Un Elemento En El Desencadenamiento De Los Conflictos Sociales Sin embargo Puede Contribuir Bastante A Agravarlo Ya Que Como Nosotros Conocemos La Corrupción Es Es Un Un Factor Que Afecta Bastante Desarrollo Socioeconómico De Una Comunidad Lo Cual Desencadena Ciertos Conflictos Sociales Y Socioambientales Siguiente Por favor El Punto 9 Trata Del Desequilibrio De Poder Básicamente El Conflicto Se Activa Cuando Hay Un Desequilibrio De Poder Entre Diferentes Grupos O Este Desequilibrio Es Incluso Muy Desigual Hay Diferentes Formas De Poder Usar El Poder Hacer Uso De Él Ya Que Una Situación De Conflicto Puede Ser Usado Para Activar El Conflicto O Para Ayudar A Construir La Paz Es decir Que Este Este Punto Hablando Hablando Desequilibrio De Poder Es Fundamental Debido A Que A A Partir De Esto Se Puede Decidir En Destino Que Va A Tomar Una Situación Ya Sea Convertirlo En Conflicto O Resolviéndolo A Su vez Listo Continuando Con La Exposición Una Vez Que Hemos Analizado Las Causas De Conflicto También Vamos A Conflicto Que En Realidad Afecta La Gobernabilidad Como El Desarrollo De El Estado Se Puede Impedir El Desarrollo De Importantes Proyectos Vinculados Tanto Al Campo Extractivo Como Al Desarrollo De Una Determinada Comunidad Y Pueden Ser Llevados A Cabo Este Que Pueden Ser Llevados A Cabo Respetando Los Derechos Y Cumpliendo Con El Ordenamiento Legal Otra Consecuencia Es El Resquebrajamiento De Y La Fragmentación De La Sociedad A la vez Esto Genera Altos Niveles De Desconfianza Tanto Como Ya lo habíamos Dicho Entre La Población Y Las Autoridades Siguiente Siguiente Ya Otra Consecuencia Es La Es El Debil El Debilitamiento De La Cultura De Diálogo Entre Los Ciudadanos Las Empresas Y El Estado Para Resolver Todos Estos Tipos De Conflictos Socioambientales También Dificultan La Consolidación Institucional De Este Que Y a la Vez Esta Busca Promover Importantes Procesos De Descentralización Sin embargo Esta Consolidación No No Siempre Se da De La Mejor Forma Y Llegando A Niveles Este Como Otra Consecuencia Pueden Llegar A Niveles De Violencia O Crisis Alarmante Cuando Ya Se Dan Amenazas O Vulneraciones A Los Derechos Fundamentales De Las Poblaciones Ya Sean Locales Campesinas O Nativas Es decir Se Vulnera Sus Derechos A La Vida A La Integridad A La Propiedad Al Trabajo Y A Libre Tránsito Entre Otros Siguiente Bueno Para Finalizar Una Frase La Obra Maestra De La Injusticia Es Parecer Justo Sin Serlo Gracias Muy Bien Felicitaciones ¿Cuántos Minutos Hicieron Bayron? Bayron 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 Ingeniero 12 Minutos 12 Minutos Felicitaciones Excelente Trabajo Chicos Muy buena La Ponencia Muy buena La Exposición Yo estuve Revisando La Ponencia De Ustedes Oiga Y que Interesante Tanto La Frase Inicial Como La Final Relacionada Con Yo diría Con Lo Contemporáneo Con Lo Actual Que Estamos Viviendo Todo Esta Orágine De Corrupción Y Todas Cuestiones En Definitiva Miren Lo Interesante De Analizar Todas Las Connotaciones Que Puede Generar Un Conflicto Socioambiental Que No Solo Digamos Repercute En La Parte Del Ser Humano En La Persona Lógicamente Que Eso Es Interesante Pero Lógicamente El Impacto Que Eso Ocasiona También En El Ambiente En El Entorno Entonces De Esa Perspectiva Me parece Que El Futuro Ingeniero Ingeniera Forestal Tiene Que Estar Íntimamente Vinculada Con Este Tipo De Temáticas Bien Vamos A Escuchar Entonces A Nuestras Compañeras Y Compañeros Del Grupo Número Dos Entonces Así mismo Cuando Ya Les Falte Tres Minutos Les Avista Para Poder Terminar Entonces Pongamos Chicos La Exposición Muy Bien Pongamos La Exposición Yo Ingeniero A ver Está Manejando Baner Baner Muy Bien Baner Entonces Maximizamos Baner La Presentación Así mismo Entonces Escuchémosle Por favor Con Respeto Con Consideración No se Olviden Aquello Que Dijo Henry Ford Que Calidad Es Hacer Las Cosas Bien Cuando Nadie Me Ve Ahí Es Importante Cuando Lo Están Viendo No Tiene Mucho Objeto Entonces Vamos A Escuchar Con El Respeto Y La Consideración Que Todos Nos Debemos Y Nos Merecemos Vamos A Escuchar Entonces Nuestros Compañeros Y Compañeras Del Grupo Número Dos Y Vamos A Empezar Entonces De Manera Ascendente Vamos A Empezar Entonces Con José Y Terminamos Con Baner En Este Orden Por favor Tenga La Bondad Corre Tiempo Paula Muy Buenos Días Ingeniero Compañeros Este El Día De Hoy Les Vamos A Hablar Sobre Los Pasos Para El Análisis De Un Conflicto Socio Invental Empezamos Con La Con Manifestándole La Siguiente Frase Gasta Tus Energías Resolviendo Problemas Y No Creando Conflictos La Siguiente Por Favor Bien Los Contenidos A Tratar En Esta Exposición Como Les Mencioné Son Los Seis Pasos Para El Análisis De Un Conflicto Socio Entender Los Elementos Que Intervienen Un Conflicto Para Poder Resolver Un Conflicto Socio Ambiental Es Importante Tener Presente Y Entender Cuáles Son Los Elementos Que La Conforma Uno De Estos Elementos Es La Situación Es Importante Entender Que Con Conflictos Se Produce En Un Tiempo Y Un Espacio Determinados Y Que Esto Va Evolucionando Por Etapas En Cada Una De Estas Etapas Se Presentan Características Diferentes A La Otra Que Pueden Ser Utilizadas Por Nosotros Para Poder Resolver Otro De Los Elementos Importantes Son Los Actores O Partes Esto Es Importante Conocer Cuáles Son Los Involucrados En Este Conflicto Que Pueden Ser Uno O Más Partes Las Que Están Involucradas La Percepción Es Determinante En Conflicto Conocer Cuál Es La Percepción De La Una Parte Con Respecto A La Otra Parte Es Importante Entender Que Una Parte Va Entender A La Otra Como Un Obstáculo Y Comprender Esto Nos Va A A Resolver El Conflicto Siguiente Por favor Otro De Los De Los Elementos Importantes A Entender Es El Interés Y Las Necesidades De Cada Una De Las Lo Que Busca El Uno Con Respecto Al Otro Y Por Qué Se Produce Este Conflicto Finalmente El Último Elemento A Considerar O A Comprender Son Las Acciones Que Un Conflicto Puede Llevar A Una Acción Que Puede Alcanzar Un Nivel De Violencia Y Es Importante También Comprender Este Elemento Dentro De Identificar Las Fuentes O Las Causas De Origen Del Conflicto Dentro De Este Paso Denominan Fuentes Del Conflicto A Los Factores Causales Que Lo Originan Este Dentro De Esto Se Encuentran Lo Que Es La Diferencia De Interpretación De Los Hechos Lo Que Hace Referencia A Que Cada Una De Las Partes Tienen Una Diferente Interpretación Y La Manera De 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 Ver El Conflicto Son Muy Diferentes Y Las Puntos De Vista Y Las Creencias También Forman Parte De De Esta Interpretación Los Recursos Escasos Son Basados En Intereses Proveniente Del Desacuerdo Sobre La Distribución De Ciertos Recursos El Conflicto Surge Cuando Se Debe Realizar La Distribución De Recursos Y No Está Claro Quién Obtendrá Determinado Beneficio También Cabe Recalcar Que Dentro De Estos Recursos Escasos Los Que Tienen Mayor Poder Dentro De Este Capital Son Los Que Tienen Mayor Acción O Tienen La Mayor Parte Para Generar El Conflicto La Insatisfacción De Necesidades Humanas Básicas También Se Dan Por Desacuerdos En Relación A Las Necesidades Percibidas Su Prioridad De Atención Estos Encuentros Evidencia En Diferentes Concepciones Del Desarrollo Y Prioridad De Atención La Discusión Estriba En La Definición De La Necesidad Prioritaria También Intervienen Lo Que Son Los Valores Las Creencias Y Los Principios Este Originando Que Los Conflictos De Este Tipo Se Presentan Cuando Las Partes Se Enfrentan Diferencias Respecto A Sus Valores Y Creencias Como Ya Se Mencionó También Hace Referencia A La Relación Interpretación Negativa En Este Caso La Situación Conflictiva Proviene Del Estilo O De La Mala Calidad De La Interacción Entre Los Actores En El Conflicto El Tipo De Comunicación Que Se Presenta Entre Las Dos Partes Que Intervienen En Este Conflicto Es De Una Baja Calidad Mantienen Sus Emociones Y Las Percepciones Que También La Estructura Existente En Este Caso El Conflicto Surge Por El Modo Cómo Se Ha Conformado La Estructura Dentro De La Cuál Se Interactúan Los Actores En El Conflicto Lo Cual Fomenta Desigualdad Asimetría De Poderes Falta De Equidad Y Eventualmente La Opresión Ya Como Tercer Paso Tenemos La De Identificar Las Partes En El Conflicto Decimos Que Son Aquellas Personas O Actores Que Intervienen Directamente O Indirectamente En El Conflicto Y Que Ellas Depende De 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 Conflicto Podemos Tener Cuatro Tipos De Partes O Actores Entre Ellos Tenemos El Primario Secundario Los Neutrales Y Los Reguladores Como Actores Primarios Son Aquellas Partes O Actores Que Secundarios Son Tenemos Actores Que Intervienen O Ayudan A Los Actores Primarios Que Vienen A Ayudarles De Forma Moral Política O Militar Y Que Ellos Pueden Convertirse En Actores Primarios Al Pasar El Tiempo Como Actores Neutrales Tenemos Aquellas Personas Que Tienen La Motivación De Pasiguar El Conflicto O Que Buscan Pasiguar El Conflicto De La Manera Posible Que Vendría A ser También Denominado Como El Mediador Los Actores Reguladores Vendrían A ser Las Instituciones Públicas Que Ellas Son Encargadas De Prevenir Mitigar O Contribuir A la Solución De Conflictos Como Ejemplo Tenemos Al Ministerio De Educación Que Interviene Cuando Hay Duda Denuncias Contra Profesores Directores O Centros De Educación Continuando Con El Paso Cuatro Tenemos Identificar Las Percepciones Y Emociones De Las Partes Del Conflicto Dentro De Esto Tenemos Que Es Importante Identificar Estas Percepciones Y Emociones Y Las Acciones Conflictivas Como Acciones Conflictivas Tenemos Que son Formas Que Toma El Conflicto Ya puede Ser Violento No Violento O Como Marco Institucionalizado Ya También Se Hacen Unas Preguntas Para Las Partes Primarias O Principales Donde Dentro De Percepciones Y Emociones Se Tiene Que Cuáles Son Las Percepciones Manifestadas Por Cada Parte Respecto A Sí Mismo Cuáles Son Las Percepciones Manifestadas Por Las Partes Respecto A Sus Contrapartes Y Cuáles Son Las Emociones Manifestadas Por Cada Una De Las Partes Y Dentro De Acciones Conflictivas Se Hacen Las Siguientes Preguntas Las Acciones Son Violentas O No Violentas Las Conductas Buscan Llegar A Soluciones De Término Medio Y Las Conductas No Satisfacen Ni Los Propios Intereses Ni Los De La Contraparte E Implica Cierta Inacción Gracias Como Si Me Escucha Ahí Si Está Bien Está Bien Sigan Amas Si Si Me Escucha Si Está Perfecto Como Quinto Paso Tenemos Lo Que Es Analizar Las Relaciones De Poder De Las Partes En El Conflicto Este Punto Es Muy Indispensable Porque Siempre Permite Identificar El Poder Que Tiene Cada Parte Sobre El Conflicto También Es Un Factor Que Puede Favorecer Y a la vez Puede Perjudicar A Ciertos Protagonistas Del Conflicto Los Recursos Con los Que Cuentan También Es De Fundamental Importancia Porque Nos Permiten Ver El Grado De Nos Permiten Identificar Los Recursos Con los Que Cuenta Cada Parte Para Aportar O Aportar En El Conflicto Por Por Ejemplo El Dinero Puede Ser Un Recurso Con El Que Cuenta La Información El Grado De Instrucción Que Permite Que Una Parte Ejerza Mayor Poder Sobre La Otra También El Poder Depende Del Contexto Que Hace Referencia Al Ámbito Económico Político Por Ejemplo Cuando Un Actor Puede Tener Mucho Dinero Pero La Otra Parte Es Respaldada Por La Comunidad Entonces Ahí Va A tener Este Mayor Peso Digámoslo Así La Parte Que Está Respaldada Por La Comunidad Bueno No No Siempre Puede Ser Así Porque Está De Por Medio También La Siguiente Precisar Mayor O Menor Poder Las Partes En Conflicto También Es Algo De Fundamental Importancia Porque Nos Permite Ver Evaluar Más Bien Las Influencias Que Tiene Cada Parte Nos Permite También Ver El Grado De Información Con Las Que Cuentan El Acceso A Los Medios De Comunicación El Liderazgo La Capacidad De Dirigencia De Cada Parte Y Las Relaciones Que Tienen Estos A Su Vez Con Otros Partes Involucradas Finalmente Tenemos El Último Paso Que Es Realizar Una Lista De Los Asuntos O Temas Identificados Los Cuales Deben Ser Resueltos Por Hende Tenemos El Primero Que Un Conflicto En Si Suele Desarrollarse Alrededor De Uno O Más Asuntos Los Cuales Están En Disputas Los Cuales Requieren Estos Ser Solucionados El Segundo Es Que Un Asunto Puede Ser Visto En Tanto Las Partes Manifiesten Posiciones Contradictorias Es decir Que No Estén De Acuerdo Las Dos Partes Y Por En De Estas Tienen Que Ser Resueltas Por Tercero Tenemos Que Los Asuntos Pueden Ser Identificados A Partir De La Fuente O El Actor El Cuál Produce El Conflicto Por Es Importante Tratar De Solucionarlos También Tenemos Identificar Asuntos O Nudos Problemáticos Entre Las Partes Para Estos Se Realizan Tres Asuntos Las Primeras Son Cuáles Son Los Intereses Y Necesidades Que Están En Juego Con El Conflicto Cuáles Son Los Valores Creencias O Principios Diferentes Que Separan A Ambas Partes Qué Asuntos En Conflicto Tienen Que Ver Con Los Valores Contrapuestos También Tenemos Cuáles Son Las Injusticias O Problemas Que Generan En Si La Estructura Del Problema Qué Asuntos Conflictivos Tienen Relación Con Cuestiones Estructurales En Si Para Poder Resolver Esto Tenemos Que Realizarnos Estas Preguntas Y Tratar De Llegar A Una Solución Finalmente Tenemos La Paz No Puede Mantenerse Por La Fuerza Solo Puede Lograrse Contra Con La Comprensión Albert Gracias Muy Bien Chicos Felicitaciones Muy Buen Trabajo ¿Cuántos Minutos Hicieron Paula? Paula 12 Minutos Ingeniero Muy Bien Muy Bien Felicitaciones Chicos Muy Buen Trabajo Miren La Exposición De Los Trabajos Que Están Haciendo El Día De Hoy Van A Ser La Base Para Poder Estructurar La Ponencia Para Hacer La Dramatización Porque Justamente La Definición De Los Actores En El Conflicto Es De Fundamental Importancia Determinarlo Y Lógicamente En El Conflicto Pueden Iniciar Pocos Actores Y A medida Que Va Avanzando El Conflicto Van A Generarse Muchos Actores En La Dramatización Nosotros Vamos A Utilizar Solo Tres Actores Un Actor Principal Un Actor Secundario Un Actor Interesado Entonces En Función De Eso Vamos Que Están Exponiendo Ustedes Va A Servir De Base Para Poder Ir Preparando La Dramatización Ya Vamos A Explicar Un Poco Más En Otra clase Bien Vamos Entonces A Escuchar A Nuestras Compañeras Y Compañeros Del Grupo Número 3 Por favor Tenga La Bondad Entonces De Poner La Presentación Yo Ingeniero Carla Lancha Entonces Carlita Va A Poner Entonces La Presentación Así Con El Especial Respecto Y Consideración Que Nos Tenemos Acá Vamos A Escuchar Entonces A Nuestras Compañeras Y Compañeros Le Pido Carlita Por Que Maximice La Exposición Ya Entonces Vamos A Empezar A ver De La Siguiente Manera Podemos Empezar Entonces Haciendo Haciendo De Que Justo Con Carlita Va Empezar Ella Luego Vamos A Empezar En Cambio Hacia Hacia En El Aula Loida Loida Me Escucha No Ingeniero Nos Dijo Entonces Ahí Van A Tener Que Ustedes Cogerle La Mano A Loida Para De Esa Manera Que Ya No Se Perjudique Tampoco En La Participación Igual Yo Cuando Un Estudiante No Asiste Les Pongo La Calificación Del Grupo Porque Realmente No Es Justo Que Por Este Tipo De Tecnologías Al Estudiantes Ya Yo A continuación Les voy a hablar Acerca De Las Estrategias De Manejo Que Se Utiliza El Conflicto Socioambiental Continuando Con Las Exposiciones Anteriores Que Ya Presentaron Los Compañeros Para Empezar Tenemos La Siguiente Frase Si Existe Algún Conflicto Entre El Mundo Natural Y El Moral Entre La Realidad Y La Conciencia La Conciencia Es La Que Debe Llevar La Específicos Durante Toda Nuestra Exposición Lo Que Son Las Metodologías Para El Manejo De Conflictos Socioambientales Y Lo Que Son Las Estrategias Que Se Implementan Para La Resolución De Conflictos Ambientales Primeramente Cabe Destacar Que La Metodología Para El Manejo De Conflictos Ha ido Evolucionando Deporto Al Tiempo Primero Se Pensaba Que Debe Ser Que Ambas Partas Ganan Es 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 Gana Gana Ambas Partas Se Ven Beneficiadas Posteriormente Se Consideró Que El Manejo De Los Conflictos Deben Ser Mediante La Prevención Se Debe Prevenir Lo Que Es El Conflicto Y Posteriormente Se Llevó A Cabo Un Modelo De Transformación Es 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 Que Ocurre Un Balance En Lo Que Es Los Conflictos Entre Las Es Recomendable Considerar Que En Este Tipo De Evolución Se Considera Que Todos Los Actores Los Beneficiarios Tanto Miembros Sociales Como De Instituciones Se Llevan A Cabo Acciones Que Manejen El Conflicto Armónico De Una Manera Armónica Ya Como Ya Les Mencioné Este Tipo De Conflicto Realiza Acciones Que Contribuye A La Resolución Del Conflicto En Si Esta Metodología Se Enfoca En Dos Puntos Principales Primeramente En La Investigación Y La Segunda Es La Cogestión De Las Organizaciones Con Las Instituciones Organizaciones Sociales Con Las Instituciones En La Investigación Se Hace Un Análisis Témico En La Cual Vamos A Identificar El Problema El Problema Central Donde Ocurren Todas Las Disputas El Conflicto Segundo Vamos A Identificar La Forma Cómo Se Está Desarrollando El Conflicto Tercero Conocer La Situación Es decir La Historia Cómo Ha Venido Evolucionando El Conflicto Investigar Sobre El Tipo Qué Tipo De Conflictos Estamos Combatiendo Es De Conflictos Ya Establecidos Un Tipo De Conflicto Por Divergencia De Intereses Por Divergencia De Valores Por Problemas Estructurales Analizar En Qué Etapa Estamos En Conflicto En Las Etapas Tenemos Lo Que Es La Competencia La Tendencia En Crecimiento Un Conflicto Como Tal O Una Cris Donde Ya Ocurren Agresiones Analizar Los Actores Cuáles Son Los Beneficiarios Cuáles Son Los Afectados Cabe Destacar Que En Si En La Cogestión De Lo Que Corresponde De Organizaciones Sociales Y Las Instituciones Se Llevan A Cago A Entender Cuáles Van A Ser Los Actores Que Ejecutan Las Decisiones Las Que Desarrollan Las Decisiones Y Las Que Transmiten Las Decisiones Todo Esto Se Va A Llevar A Cabo En Tres Niveles En Lo Que Corresponde Los Niveles Superiores De Liderazgo Los Niveles Medios De Liderazgo Y El Nivel De Base El Nivel Que Es El Nivel Superior De Liderazgo Son Aquellas Personas Encargadas De Las Demandas Que Ocurren O Se Generan A Partir De Este Conflicto Que Ya Se Está Obedeciendo El Segundo Los Niveles De Liderazgo En Este Caso Son Aquellas Personas Que Son Dirigentes Tanto Sectoriales Y Regionales Y Esto Se Lleva A En Una Mesa De Trabajo Donde Se Lleva A Solucionar Diferentes Temas Que Permitan Desenvolver El Conflicto De La Mejor Manera El Tercer Nivel Es El Nivel De Base En Este Caso Están Enfocados Más A Personas Líderes A Nivel Local También Se Menciona Que Estos Tipos De Niveles Llevan Una Transversalidad En El Contexto Tanto De Políticas Tanto De Planificación Tanto De Ejecución Que Se Vaya A Desarrollar Ya Como ya Les Mencioné Vamos A Hablar De Las Estrategias En Este Manejo De Conflicto Ambiental La Primera Estrategia Implementar Son Seis Estrategias La Primera Estrategia Implementar La Visibilización Del Conflicto Es decir Aquí Se Va A Analizar Cómo Se Presenta El Conflicto Y Se Obtiene La Mayor Información Acerca De Las Partes Es 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 Vamos A ver Las Presyecciones Que Tienen Cada Una De Las Partes Obviamente Cada Una De Presyecciones Va Estar Basadas En Los Intereses Que tengan Cada Uno De para Posteriormente Emitir una opinión. A continuación, mi compañero. Continuando con la exposición acerca de lo que son las estrategias para intervenir en lo que es el manejo de conflictos ambientales, se menciona lo que es la sensibilización y concientización. Aquí es importante mencionar que la concientización de las personas juega un rol permanente e importante en lo que es la solución de un conflicto socioambiental, que a su vez permite que las personas del entorno cercano y más amplio, es decir, de la comunidad, reaccionen o tomen una posición con conocimiento de causa acerca de lo que está pasando dentro de su comunidad y así poder asimilar de mejor manera el conflicto. Siguiente. Otra de las estrategias es la facilitación y la mediación de diálogos. Aquí juega un papel importante lo que es el mediador, destacado por su neutralidad e imparcialidad acerca de lo que es el fondo del problema. Esta a su vez garantiza las oportunidades para que las partes implicadas lleguen a lo que es un acuerdo, es decir, aquí el mediador busca de alguna manera cambiar la conceptualización de ganar-perder por la conceptualización de ganar-perder, ganar, ¿ya? Las acciones, acerca de las acciones que se dan dentro del proceso de mediación, es lograr aceptación, es decir, una de las partes solicita ayuda a un tercero. Esta que a su vez permitirá la comunicación y la persuasión a la otra parte de la importancia de lo que es la mediación. Y también tenemos dentro de las acciones, así mismo, que es ayudar a las partes, es decir, se determina el lugar y los participantes de las reuniones en donde se describirá en qué consiste el proceso de mediación, cuáles son las reglas y cuáles son los resultados a alcanzar para de alguna manera buscar una solución en la que ambas partes se beneficien. Bien, continuando con lo que son las acciones que se deben tomar en cuanto al proceso de mediación, también tenemos lo que es el recojo de información. Ese recojo de información, es el recojo de información y también se debe recoger también lo que son las propuestas de las partes, que cada parte puede tener, presentar su opinión sobre el conflicto sin interrupciones. En este proceso se toma todas las opiniones, perspectivas, sentimientos y propuestas que tienen las partes sobre el conflicto. Siguiente. También tenemos dentro de esta tercera estrategia, tenemos lo que es escuchar y actuar con imparcialidad. Dentro de esto tenemos lo que se debe discutir los puntos de vista. Para discutir los diferentes puntos de vista que tienen los actores, se debe hacer mediante preguntas, preguntas pertinentes a cada actor que permitan el entendimiento de las necesidades y preocupaciones de cada actor. De sentido, el mediador debe actuar y aclarar, acabar y reconducir a la solución del conflicto. El siguiente, por favor. Otra de, tenemos que es la identificación de alternativas de solución. Esta identificación, el mediador se debe hacer mediante, mediante, mediante las ideas, propuestas y contrapuestas, contrapropuestas, que serán recogidas por el mediador para concretar la participación en sí directa de lo que son los actores principales. Siguiente. Otro punto tenemos lo que es adoptar las propuestas a las necesidades de cada parte. Bueno, aquí el mediador, este punto, esta parte es el mediador que juega un papel muy importante, ya que cada idea o propuesta que recoja de todos los participantes o actores involucrados principalmente, tiene que evaluar cada propuesta y así ir adaptando según las necesidades de cada actor y dando así como resultado, soluciones que satisfagan tanto a los actores o ambas partes involucradas. Este, por último, dentro de lo que es esta estrategia, el mediador puede redactar lo que es un borrador de acuerdos. Es decir, que aquí el mediador, ya una vez finalizado lo que es este evento, se encarga de lo que es la recopilación de los puntos tratados y de las soluciones que quedaron en dicho evento. En caso contrario, al no tener, digamos, éxito en esto, el mediador está en la obligación de lo que es realizar un resumen de lo que fuera disputa y plantear una discusión entre las dos partes, es decir, entre las partes que se han involucrado. Siguiente. Bien. En lo que respecta a la cuarta estrategia, que se refiere a la incidencia pública, principalmente se trata de lo que es incidir en manera específica lo que es en aquellas que toman las decisiones, buscando lo que son las demandas o de los afectados. Es decir, que donde tienen que ser escuchados e incluidas en el momento de lo que es decidir, digamos, de modo como, de modo como se evitará o se resolverá lo que es el conflicto. Es decir, que también, también este es lo que es una acción de influencia política en donde se trata de lo que es de demandar, digamos, a las autoridades pertinentes sobre lo que es el cumplimiento de las leyes, el reconocimiento del lugar y lo que son las demandas de los afectados. Siguiente. Bien. Como quinta estrategia está el acompañamiento de los afectados. Aquí es importante que lo que es el mediador cree lo que son espacios de diálogos en donde los involucrados se sientan, digamos, con la plena confianza y se sientan lo que es escuchados y atendidos por parte del mediador. Siguiente, por favor. Y, por último, la sexta estrategia es la vigilancia post-conflicto. Es decir, que aquí la mediación, digamos, atenta a lo que es vigilar las situaciones en donde se visualicen, digamos, escenarios latentes y conflictividad. Es decir, para garantizar, digamos, o para dar, digamos, seguimiento, advertir o garantizar principalmente lo que es el cumplimiento de los acuerdos que van a llegar a ambas partes con él. O sea, para que, es decir, donde el mediador va a garantizar lo que es el cumplimiento de ambas partes, cumplimiento de los acuerdos a los que llegan a ambas partes. Gracias. Y ahí, como frase final, tenemos lo que es la tierra ama nuestras pisadas y teme en nuestras manos. Muy bien, chicos. Felicitaciones. Muy buen trabajo, al igual que los demás compañeros. La ponencia está muy bien, la presentación también. Los felicito, han hecho un muy buen trabajo. ¿Cuántos minutos hicieron, Paula? 12 minutos. Perfecto, muy bien. Bien, fíjense que yo pienso que en todas las actividades cotidianas del ser humano, yo pienso que es importante tener una estrategia. No se diga en un conflicto socioambiental. Es decir, la estrategia de alguna manera dicta el cómo hacer las cosas. Es decir, cómo direccionar realmente mi posición desde A hasta B. ¿Cómo hago para llegar de A a B? Esa cantidad de acciones que hago, generalmente decimos que es la estrategia. Entonces, desde el punto de vista de la mediación del conflicto socioambiental es de fundamental importancia entonces que el mediador, el facilitador, tenga esa capacidad estratégica de poder de alguna manera conciliar las partes que están enfrentadas, las partes que de alguna manera tienen conflicto para evitar lo que decía Carlita, de que puedan llegar realmente a tener problemas ya sea de carácter conflictivo, incluso de carácter violento. Por eso entonces quiero decirle a José, al señor presidente, que hay que ir pensando entonces en seleccionar a un compañero o compañera que nos ayude en lo que tiene que ver con la facilitación del proceso de dramatización del conflicto socioambiental. Muy bien, vamos a pasar entonces a continuación a escuchar a nuestras compañeras y compañeros del grupo número 4. Ha sido con respeto y consideración. Por favor, los invito a que los podamos escuchar. Entonces, vamos. ¿Quién va a manejar acá la presentación? Ingeniero, Yesenia. Ah, ya, Yesenia. Muy bien. Ingeniero, Yesenia, entonces maximicemos la presentación. Entonces, con el especial respeto y consideración que todos les debemos y nos tenemos acá. Entonces, vamos a escuchar entonces la presentación de nuestras compañeras. Disculpe, ingeniero. Disculpe, hay dos compañeras que nos van a intervenir hoy porque tienen inconvenientes con el internet. Es la compañera Evelyn y Yadida. Evelyn y Yadida están en problemas. Bueno, Loida, pobre, lamentablemente la situación de ella es complicada. Bueno, eso no tiene que ser un óbice para que se constituya en una dificultad. Por el contrario, eso nos despierta algún espíritu de solidaridad y colaboración. Así que yo al menos ese no veo ningún problema. Así que no se preocupe por eso. Entonces, mejor los cuatro van a tener que batirse, ¿no es cierto? Van a tener que batirse los cuatro y casi, digo, todos los cuatro han sido empezados los nombres con Jota, a excepción de Cristian. Entonces, van a tener que ser solidarios con Evelyn y con Yadida y yo estoy totalmente de acuerdo con aquello, ¿no? Entonces, vamos a empezar de la siguiente manera. Vamos a empezar entonces para hacer un poquito dispares y para que no hayan solo Jota. Entonces, vamos a empezar primero con Cristian, con Cristian. Luego vamos con Yesenia, con Julio y terminamos con Juliano. En ese orden, por favor, tenga la bondad, cose tiempo, Paula. Y ahí, ingeniero. Gracias, compañeros. Muy bien, ingeniero. Nosotros vamos a exponer lo que es el tema, la resolución y negociación de los conflictos socioambientales. En sí, dentro de este tema, aplicamos lo que es esta frase que encontramos de Charlie Alberti. El problema ambiental no es más que la sumatoria de las pequeñas acciones de los 7 mil millones de personas que realizamos a diario. Y es suma en la que puede resolver un gran problema. Dentro de este tema, podemos encontrar lo que es el primer subtema, que es la perspectiva para el análisis y la resolución de conflictos socioambientales. En sí, el conflicto visto es como un fenómeno que ha transcurrido lo que es en la humanidad durante la historia, hasta que reconocieron a la naturaleza como sujeto de derechos. Y lo cual impulsó lo que es las iniciativas para preservar los hábitats y la formulación de políticas ambientales a favor de todo lo que es los ecosistemas y los bosques. Sin embargo, en sí, en la competición de estos recursos naturales ha surgido lo que es los conflictos socioambientales y en lo cual, viéndolo desde el contexto de la resolución de conflictos, ha propiciado lo que es la aplicación del marco de análisis y medidas para contrarrestar o manejar los conflictos ambientales. Ya, ahora vamos con lo que son los beneficios de la aplicación del marco de análisis de los conflictos socioambientales. En sí, muchos de los beneficios al momento de aplicar un análisis, una es las posibles oportunidades de solución que podemos ver que existen dentro de un conflicto. Y otra más, la vista panorámica inicial, o sea, todo lo que involucra el conflicto, dónde se ubica la situación conflictiva, identificar en sí dónde son las partes que se ubica esta situación. También otra es para una herramienta que sistematiza el desarrollo del conflicto, las dimensiones que en sí son reales, la identificación de aquellos aspectos que requieren un mejor tratamiento, en sí dentro del conflicto, qué aspectos son los que hay que tomarse en cuenta para la resolución del conflicto, y el fortalecimiento de aspectos que haría posible que el conflicto sea revitalizado, impulsado, sin una solución productiva. Bueno, continuando con la exposición, vamos a ver propiamente esta herramienta que se nos menciona que se la considera dentro del campo de la resolución de conflictos y es el marco de análisis. Bueno, este consiste en primer punto en describir esa historia detrás del conflicto, es decir, su contexto. Entonces, un paso inicial para analizar un conflicto se define o se debe fijar algunos detalles sobre el contexto o situación en el cual se manifiesta el fenómeno de conflicto. Y se debe conocer las dimensiones de este que puede surgir o haberse originado dentro de un conflicto interpersonal o de dimensiones mucho más grandes como internacional. Es por eso importante centrarse tanto en el origen y en todos los eventos claves que han ayudado a que este conflicto se desarrolle hasta el momento en que se exterioriza, que es, estamos hablando o refiriéndonos a la base del, perdón, a la fase del surgimiento del conflicto. Otro punto que es interesante y uno de los iniciales es la identificación de los actores en conflicto. Aparentemente parece que fuera una tarea fácil, sin embargo, se complica por algunos factores y entre estos factores se encuentra de que para identificar estos factores es necesario comprender que todos tienen sus diferencias y a veces no se los puede encontrar, no están disponibles en un tiempo largo, sino que a veces, bueno, viajan, entonces es difícil por ese lado. También pasa que no toda una organización está como un actor primario en el conflicto, sino más bien que hay un subgrupo dentro de esta organización que tiene la pugna. Bueno, dentro de los actores tenemos los primarios, los secundarios y los actores interesados. Los primarios son aquellos o aquellas partes que actúan directamente en la búsqueda de resolver o de conseguir sus respectivos objetivos o intereses. Y los actores secundarios son aquellas partes que presentan un interés indirecto en el resultado de la disputa. Sin embargo, no se sienten directamente involucrados. Pero el conflicto es un fenómeno tan variable que conforme se vaya desarrollando es posible que actores secundarios se conviertan en primarios y primarios en secundarios. Bueno, los actores secundarios pueden ser aquellos que están colaborando a los actores primarios, ya sea económicamente, moralmente, o con un apoyo, por ejemplo, de fuerza militar. Y los actores interesados son aquellas entidades o personas conocidas como mediadoras que están interesadas en una resolución exitosa del conflicto. Y no se debe confundir con aquellas personas que sin ser actores primarios y secundarios se interesan en que se resuelva el conflicto por un beneficio de la comunidad. Continuamos con el tercer punto del marco de análisis y se trata sobre los síntomas del conflicto. Es decir, el analista, en este caso el mediador, tiene que analizar el comportamiento en el conflicto de las diferentes partes. Es decir, sistematizar las acciones con el fin de lograr que esa contraparte pueda entender su rol en el conflicto y pueda modificar o abandonar sus objetivos según lo que pueda visualizar, según su posición en que este marco le pueda llegar a hacer entender. Porque muchas veces cuando existe una interrelación y se puede volver violenta en el conflicto, muchas veces hasta se deja de lado los verdaderos intereses que persigue tal actor. Entonces es necesario que se entienda cuáles son los comportamientos y qué debe de modificar cada parte para poder llegar a una resolución. Y dentro de los asuntos o también denominados problemas del conflicto, estos son de varios tipos y pueden ser clasificados o agrupados, mejor dicho, en seis categorías que los veremos a continuación. Bien, hablando de las categorías de los problemas de los conflictos, tenemos primero como primera categoría basados en hechos. Este conflicto nos quiere decir que se basa en un desacuerdo sobre lo que es. Es decir, las partes tienen una distinta percepción de la realidad. Cada una de las partes de cada conflicto luchan por su perspectiva. Es decir, tienen distinta idea o distinta percepción de lo que es la realidad. Como segundo punto tenemos, o segunda categoría tenemos basada o basados en intereses. Esto nos dice que los conflictos basados en intereses provienen del desacuerdo. Es decir, la discusión se centra que quién obtendrá qué cosa o cuál beneficio. Cada una de las partes luchará o peleará por cada una de su parte, ya que ya así para poder obtener su beneficio explícitamente se debe realizar la distribución de los recursos naturales. La siguiente. La tercera categoría tenemos basado en necesidades. Aquí, cada una de las partes nos dicen que tienen desencuentros relacionados a que debe satisfacerse o respetarse para cualquier persona o grupo social que puede desarrollarse plenamente. Es decir, aquí, cada quien puede defender sus necesidades como puede ser por alimentación o por salud. La cuarta categoría es basada en valores. Esto nos dice que el asunto conflictivo basado en valores surge de aquella creencia que determina la posición de uno de los actores en conflicto. Un principio o criterio rector que desea introducirse para que no sea tomado en cuenta o sea rechazado por la contraparte. La siguiente. La quinta categoría es basado en la relación, en las relaciones que cada una de las partes tiene. Estos asuntos conflictivos dicen que derivan del estilo de interacción reinante entre los actores y del conflicto. Aquí es algo muy importante la calidad de la comunicación que mantienen cada uno de ellos ya que las emociones o percepciones que poseen del uno o viceversa. Como sexta categoría tenemos basado en estructura. Nos dice que este tipo de asuntos conflictivos surge por la forma en cómo se ha conformado la estructura dentro de la cual interactúan especialmente los actores del conflicto. Lo cual fomenta la desigualdad, la asimetría de poderes, la falta de equidad y eventualmente la opresión y lo que origina que se alarme más el conflicto. A continuación mi compañero va a seguir. Bueno, una vez haber analizado todo lo que respecta al marco de análisis de conflictos hemos concluido de que primeramente tenemos que tener en cuenta que al realizar el análisis el analista deberá precisar si el conflicto se trata sobre uno, algunos o todos los tipos de asuntos en conflicto para de esta manera poder establecer cierta prioridad entre los asuntos identificados para el análisis ya sea analizando lo que es desde el punto de vista de las percepciones, valores o los intereses que motivan o tengan en cuenta cada parte. Además de esto el analista deberá señalar cuál es la definición de los asuntos en conflicto desde la perspectiva de cada uno de los actores y también tomando en cuenta si es que existen terceros. Sin embargo, al completar la identificación de los asuntos en los conflictos el analista deberá tomar una decisión para decidir si es que prefiere trabajar con las definiciones de los asuntos que se han realizado en el conflicto planteado o si proviene de las partes o de terceros externos al conflicto. Sin embargo, una segunda opción puede ser también que trabaje con ambas partes pero siempre y cuando se realice un análisis por separado y a su vez en paralelo. respecto a las relaciones de poder se concluye que otro factor muy importante que se debe tener en cuenta en la resolución del conflicto es tribuen las características y relaciones de poder de los actores en conflicto. Sin embargo, es importante que al final del análisis se señale si desde la opinión del analista existe una asimetría o a su vez una asimetría de poder en la relación entre los actores primarios del conflicto planteado y además evaluar cómo esta situación está afectando en la evolución del fenómeno conflictivo. Como se mencionó durante toda la ponencia se debe tener en cuenta el origen y la secuencia de este tipo de conflictos para poder para que el análisis sea exitoso. Siguiente por favor. Finalmente terminamos con esta frase la contaminación nunca debería ser el precio de la prosperidad. Gracias. Muy bien, gracias. Y lo dice Al Gore que fue vicepresidente de los Estados Unidos. Si lo dice él pues chuta quiere decir que él siendo de un país desarrollado definitivamente pues hay que contribuir todos. Bien, felicitaciones hicieron un muy buen trabajo solo estaba preocupado por el número de láminas si hubieran estado las dos compañías todavía se hubieran faltado láminas. Parece que hay que hacer un poquito más de láminas en función del número de estudiantes. Eso no más. ¿Cuántos minutos hicieron Paula? 14 minutos. 14 minutos. Muy bien. Muy bien. Pero a pesar de que no menos láminas se hablaron más en cambio. Bueno, ya prácticamente ustedes ya trazaron la cancha de lo que va a ser la dramatización. Vamos a trabajar con esos tres actores que habló Yesenia. Primarios, secundarios e interesados. Es decir, solo con esos tres actores vamos a trabajar y bueno, ya voy a explicar luego que el curso va a tener que dividirse, reestructurarse los grupos para que cada grupo prepare la ponencia de los actores primarios, secundarios e interesados y en función de aquello vamos a trabajar. Porque ustedes saben que en el conflicto socioambiental existe una cantidad de actores incluso que van apareciendo como bien lo decían ustedes durante el proceso, durante el desarrollo. Entonces, vamos a tratar de trabajar con esos tres actores, los primarios, los secundarios y los interesados. Por eso realmente estos temas que estamos analizando van a ser el fundamento para poder trabajar en la dramatización. Bien, vamos a escuchar entonces finalmente a nuestras compañeras y compañeros del grupo número 5 así o con especial respeto y consideración. Yo siempre digo que a veces no porque son el último grupo significa que sean menos importantes, por el contrario, todos realmente nos merecemos el mismo trato, la misma consideración, el mismo respeto. Pongamos la presentación entonces a las compañeras y compañeros del grupo número 5, por favor, tengan la bondad. ¿Quién va a manejar la ponencia ahí? ¿Quién va a manejar? Muy genial. Vaya, va a manejar, va a manejar seguido. Guido es el duro hay que manejar la ponencia. A ver, Guido, maximizamos la ponencia y vamos a empezar entonces, vamos a empezar desde Valeria y terminamos con Wilmer en forma ascendente. En ese orden, por favor, corre tiempo Paula, tenga la bondad. Bueno, nuestro grupo va a exponer acerca de la resolución y negociación de conflictos socioambientales del subtema 2 que se basa en lo que es la dinámica del conflicto ambiental. Siguiente. Como frase introductoria tenemos que la vida es tan buena maestra que si no aprendes la lección te la repito. Bueno, en lo que es la dinámica del conflicto ambiental esta se ha venido de lo que es evolucionando a través de ocho fases. Como fase inicial o primera fase son lo que es señales de alarma temprana que esta básicamente se da cuando existen lo que son algunos eventos o hechos que propician lo que son las condiciones esenciales que hacen lo que es previsible el surgimiento del conflicto. Como segunda fase son los eventos precipitantes que estos básicamente surgen debido a aquellos hechos o acciones que hicieron o provocaron que el conflicto salga a la superficie y este por lo general se lo denomina lo que es el chispazo porque es la o ha sido provocado o aquí perdón se convierte en lo que es el hecho inicial o lo que es el incidente o conocido como el incidente inicial. Siguiente Bueno, continuando con la con la exposición en la fase número 3 tenemos que existe un posicionamiento los actores es decir aquí los actores expresan sus opiniones desde el punto de vista del interés que les mueve dejando en claro cuál es su posición en el conflicto es decir cada uno ve el interés que tiene en sí sobre el conflicto en la fase número 4 tenemos el surgimiento transformación y proliferación de los asuntos a medida que el conflicto va avanzando los asuntos se van modificando es decir ya ya no es en sí solamente el conflicto sino que pasa a convertirse en asuntos personales que ya pasan de ser específicos a ser más generales y a su vez de ser simples a ser más complejos continuando con las fases de lo que es la dinámica del conflicto ambiental tenemos la quinta fase que es la polarización donde nos dice que ambas partes del conflicto se esfuerzan para obtener el respaldo de la opinión pública en sí esto es para propagar rápidamente lo que son a través de avisos publicitarios por cualquier medio de comunicación esto explicando ambas partes cuál es su posición dentro del conflicto en la sexta fase tenemos la espiral de escalada y descalada esta fase nos dice que constituye un proceso de acción reacción una parte incrementa la hostilidad en contra de su oponente en tanto también la segunda puede ser que cuando las partes también reducen recíprocamente paulatinamente la hostilidad y la rigidez de su interacción frente al al conflicto subimos bueno continuando con lo que son los ocho fases de la dinámica de los conflictos tenemos como séptima fase lo que es bueno en esta en esta fase nos dice que cada una de las partes perciben con características benignas y ejemplares atribuyendo a la contraparte un conjunto de características negativas en esta fase existe por ejemplo lo que sucede muchas veces lo que son las personas se dejan guiar por imágenes o digamos lo que se deja llevar por lo que las otras personas dicen y por ende en esta fase lo que hacen los medios de comunicación es obtener mayor rigidez al momento de publicar o digamos o de transmitir alguna noticia o algo sobre el conflicto que se está dando ya porque ya que ellos no saben si lo que están comunicando es verdad o solo es una como quien dice dejándose llevar por algo que solo una pequeña parte de las personas quise y como octava fase tenemos lo que son otros factores de impacto y en estos factores pueden ser internos externos y también lo que es intervención de terceros en los factores internos tenemos lo que son a las o sea a las personas tratan tanto las personas de ambas partes tratan de proteger y de que estas no se dañen en cambio en los factores externos tenemos a las personas que intervienen que son fuera de la o sea aparte de las dos partes también existen personas digamos externas que llegan con otro fin otros fines ya sean de lucro o por fines personales y a la finalmente tenemos lo que es intervención de terceros que no son más que los mediadores o los grupos que tratan de solucionar estos conflictos bueno continuando con la exposición acerca del potencial para regular el conflicto aquí en esta fase nos permiten enlistar cuáles son las limitaciones pero también cuáles son las alternativas para dar solución al conflicto en este caso tenemos factores limitantes internos aquellos básicamente valores e intereses en común para dar solución al conflicto porque cada una de las partes va a tener un interés en común y también de alguna manera una presión mutua debido a algunos compromisos a veces incluso institucionales cuando hablamos de factores limitantes externos básicamente entendemos a una autoridad mayor que puede intervenir en este caso sería por ejemplo el carácter de un mediador es decir una persona ajena al conflicto a continuación mi compañero bueno continuando con la exposición aquí están los factores que pueden ayudar a la resolución del conflicto como ya se dijo los terceros naturales como lo dijo el compañero Guido no son más que el mediador que ayuda a establecer diálogos entre las dos partes para aliviar la tensión y poder dar una solución al conflicto entre las técnicas de manejo del conflicto tenemos son los métodos o procedimientos que utilizan para poder darle solución al conflicto bueno en contexto en sí es de vital importancia identificar las posibles soluciones o generar acciones entre ambas partes para que se pueda resolver el conflicto o como también generar como ya se dijo anteriormente que el mediador utiliza puede dar este ayudar a generar una buena relación entre las dos partes para que entre sí puedan hallar una solución al conflicto como frase para finalizar tenemos es que cuando tu presencia tiene presencia te tendrán presente aunque no estés presente gracias muy bien felicitaciones chicos excelente la presentación ya realmente la presentación de ustedes desde otro nivel les felicito realmente muy bien elegidos los colores muy bien elegido el diseño todas las láminas tienen el mismo formato así que mi especial felicitación ¿cuántos minutos hicieron Paula? nueve minutos perfecto muy bien bueno entonces hemos dado los lineamientos ya de los contenidos teóricos que nos van a permitir entonces ir ya pensando en lo que va a ser la dramatización del conflicto socioambiental que vamos a trabajar solo con tres actores los actores primarios los actores secundarios y los actores en este caso interesados entonces en función de aquello vamos a ir trabajando y vamos a ver cómo se va desarrollando ese problema en cada una de las comunidades que ustedes han ido trabajando bien vamos a ver si avanzamos un poquito para ganarle tiempo al tiempo y entonces quiero por lo menos si quiera dejar iniciado ya la presentación de lo que va a constituir la siguiente clase hasta aquí prácticamente pues hemos analizado la parte relacionada estrictamente a los conflictos pero la asignatura pues de acuerdo a lo que está establecido en la carrera y de acuerdo a lo que tiene establecido en el sílabo generalmente también tiene que contemplar un asunto relacionado con la negociación de los proyectos proyectos lógicamente que son de carácter ambiental proyectos de desarrollo no habla nada de proyectos de investigación y en ese sentido pues voy a dar algunas ideas relacionadas con los proyectos qué características tienen los proyectos para en función de aquello en base a esta clase y otra que voy a dar sirva en cambio como sustento para poder trabajar en lo que tiene que ver con una práctica la número 5 que está relacionada en cambio con un estudio de caso para analizar cuál ha sido el proceso que ha seguido la negociación de un proyecto bien voy a poner una imagen que tiene relación realmente con la gestión de los proyectos generalmente en toda actividad humana en toda actividad productiva en toda institución se necesita de proyectos para poder generar el desarrollo y lógicamente la gestión de los proyectos inicia con poder estructurar o poder desarrollar los proyectos luego es necesario hacerles un análisis a esos proyectos para ver realmente cuál ha sido el grado el efecto la efectividad que ha tenido ese proyecto en el entorno es importante luego hacer la evaluación es decir conocer prácticamente cuáles han sido los logros que ese proyecto de alguna manera contribuyó a elevar la calidad de vida de los hombres y de las mujeres de las comunidades y lógicamente como es un círculo vicioso entonces siempre estamos en el diseño de proyectos nosotros como futuros ingenieros e ingenieras forestales en algún momento nos vamos a vincular posiblemente en alguna de esas etapas puede ser en la etapa del diseño en la etapa del desarrollo en la etapa del análisis en la etapa de evaluación es decir todo eso tiene que ver con la gestión de los proyectos por eso decimos que la gestión ambiental de proyectos realmente es el conjunto de acciones necesarias para ejecutar los planes los programas y los proyectos generalmente las instituciones públicas hablemos de los ministerios se tienen establecidos grandes planes grandes programas y en función de esos programas se van que se yo derivando proyectos y cada uno de esos proyectos entonces puede trabajar el futuro ingeniero e ingeniera forestal ya digo en cualquiera de esas etapas y por ello entonces es mi interés también a ustedes darles algunos que se yo elementos que les permita realmente conocer que factores intervienen dentro de la gestión de los proyectos entonces eso voy a hablar en esta hasta que realmente nos quede un poquito de tiempo para adelantar lo que va a constituir la clase de la próxima semana bien voy a hablar entonces voy a hablar entonces sobre lo que tiene que ver con lo que tiene que ver entonces con las características con las características entonces y la gestión ambiental de los proyectos a mi como siempre me gusta poner un poquito la línea base es decir poner los conocimientos fundamentales para que los estudiantes puedan fácilmente entender la temática de que se trata vamos primero iniciar definiendo algunos términos que son de fundamental importancia dentro de la gestión dentro de las características que tienen los diferentes proyectos de carácter ambiental que se pueden establecer en una comunidad generalmente desde el punto de vista ambiental desde el punto de vista de un proyecto productivo generalmente decimos que un proyecto es un esfuerzo temporal es un esfuerzo temporal que puede ser realizado por la comunidad puede ser realizado que se yo por un organismo estatal o puede ser realizado por una ONG y decimos generalmente que ese producto que es elaborado básicamente cumple con dos funciones fundamentales es decir el proyecto permite la creación posiblemente de un producto nuevo o tiene la posibilidad de brindar un servicio es decir los proyectos productivos pueden cumplir dos enfoques fundamentales la creación de un producto o tal vez de brindar un servicio a la sociedad un servicio a la comunidad y desde esa perspectiva es importante realmente dentro de las características de un proyecto conocer la temporalidad del proyecto es decir conocer la duración del tiempo todo proyecto todo proyecto generalmente tiene una etapa de diseño tiene una etapa de inicio y tiene una etapa de finalización a eso generalmente decimos que se trata la temporalidad del proyecto y lógicamente que la duración del proyecto juega un papel fundamental en el alcance de los objetivos es decir en los diferentes aspectos en los diferentes requerimientos que se van cumpliendo de manera exitosa para poder cumplir los objetivos cuando uno realiza un proyecto de investigación cuando uno hace un proyecto de desarrollo a uno lo evalúan por el cumplimiento de los objetivos por el desarrollo de los objetivos y lógicamente se trata de que ese cumplimiento de los objetivos sea exitoso entonces estas son algunas de las características fundamentales que realmente debe reunir un proyecto en este caso de desarrollo de carácter ambiental que puede ser establecido entonces repito puede ser establecido por la comunidad puede ser establecido por el estado o puede ser establecido por una ONG de manera particular veamos qué características realmente se deben tomar en cuenta en el diseño del proyecto yo creo que en un proyecto en un proyecto no se diga de un proyecto de desarrollo es de fundamental importancia considerar el costo del proyecto es decir ningún proyecto puede qué sé yo ejecutarse si no existe un presupuesto si no existe una disponibilidad presupuestaria en función de esa disponibilidad presupuestaria entonces a mí me permite ir cumpliendo actividades ir cumpliendo metas ir alcanzando los objetivos desde esa perspectiva dentro del costo del proyecto generalmente es importante considerar cuatro elementos fundamentales primero lo que tiene que ver con la planificación de los recursos es decir cómo se van a distribuir los recursos en las diferentes etapas en los diferentes rubros que contempla el proyecto el segundo elemento fundamental es tratar de hacer una estimación de los costos es decir con el presupuesto que yo tengo si definitivamente me va a permitir cumplir con todas las actividades y en función de aquello elaboro esbozo mi presupuesto y lógicamente que ese presupuesto yo tengo que irle haciendo una valoración un control de los diferentes costos que me va diseñando que me va generando el proyecto de investigación entonces en todo proyecto de investigación en todo proyecto de desarrollo es de fundamental importancia entonces el costo del proyecto el presupuesto del proyecto sin embargo hay otros elementos que son de fundamental importancia también considerar dentro del proyecto dentro del proyecto por ejemplo vamos a ver algunos términos desde el punto de vista financiero que es importante conocer dentro del proyecto por ejemplo algunos de estos términos posiblemente ustedes los conocen o al menos los han escuchado o que se yo los han trabajado por ejemplo dentro de los términos financieros de un proyecto de desarrollo de carácter ambiental es de fundamental importancia por ejemplo considerar el haber o el crédito el haber se refiere definitivamente a la disponibilidad del dinero y lógicamente el dinero pues del proyecto es un dinero ajeno es un dinero que proviene de los proveedores que proviene de los acreedores entonces el haber el haber el crédito se refiere entonces a la disponibilidad del dinero que en este caso va a servir para poder cumplir las diferentes actividades los diferentes objetivos las diferentes etapas que se van trazando en el proyecto luego tenemos otro término financiero que se utiliza en el diseño de los proyectos y que es importante que en el estudio de casos ustedes vayan realmente analizando cómo se cumplió el débito o el debe es decir vienen a ser los cargos vienen a ser las deudas vienen a ser las partidas la cantidad de recursos que existen y que forman parte del déficit presupuestario es decir que vienen a ser lo que está adeudando y que se puede adeudar en recursos se puede adeudar qué sé yo en dinero es decir ese es un término financiero que utilizan mucho los planificadores de proyectos cuando hacen el diseño del proyecto es decir que es el débito o es el debe y que forma parte entonces de la partida presupuestaria en donde realmente es importante considerar las deudas que tiene ese proyecto fíjense que el diseño del proyecto de desarrollo es diferente al diseño del proyecto de investigación esto posiblemente ustedes lo van a profundizar creo que en el próximo ciclo me parece que ustedes tienen una asignatura completa de proyectos de desarrollo qué es un activo y qué son los pasivos miren a nosotros recién nos mandaron de la universidad que la Contraloría nos había pedido que hagamos una declaración juramentada de bienes y esa declaración se hace todos los años a pesar miren de eso tanta corrupción en el país nos permiten que todos los años tenemos que hacer de manera obligatoria realmente la presentación de la declaración patrimonial y dentro de esa declaración patrimonial había dos rubros importantes que son los activos y los pasivos los activos realmente se refieren a los bienes se refieren a los derechos de propiedad al valor incluso desde el punto de vista cuantificable desde el punto de vista monetario desde el punto de vista tangible entonces a eso nosotros decimos que son los activos de un empresa los activos de un proyecto es decir cuando yo generalmente no sé hago un proyecto de desarrollo es importante por ejemplo considerar con qué aporta la institución con qué tipo de activos que pueden ser qué sé yo no sólo en especie no sólo en dinero en efectivo puede ser también qué sé yo en valores en este caso en bienes en recursos en edificios en laboratorios en equipos etcétera etcétera en cambio los pasivos los pasivos vienen a constituir todo el conjunto patrimonial en donde realmente se involucran las deudas las obligaciones que ha contraído realmente la institución o que tiene el proyecto y que es de fundamental importancia considerar la sumatoria o la diferencia que existe entre los activos y el pasivo viene a constituir el patrimonio patrimonio que puede ser de la persona a título personal a título individual a título físico o el patrimonio de una institución es decir la diferencia entre la cantidad de bienes que posee versus la diferencia que existe de los pasivos es decir de las obligaciones de las deudas constituye el patrimonio personal o el patrimonio institucional de la institución para la cual yo realmente estoy haciendo un proyecto de desarrollo entonces el patrimonio el patrimonio viene a constituir el conjunto de bienes el conjunto de derechos el conjunto de obligaciones que tiene la institución que pueden ser de carácter material o que pueden ser de carácter inmaterial las deudas son de carácter inmaterial y esto generalmente le decía a ustedes que puede ser de carácter personal es decir cuando realmente se refiere a personas naturales a personas físicas o puede ser también el patrimonio de una institución es decir cuando hablamos del patrimonio de una institución nos estamos refiriendo al patrimonio realmente en este caso de personas jurídicas ustedes acordarán del año pasado que en la asignatura de legislación ambiental decíamos que existen desde el punto de vista legal dos tipos de personas las personas naturales que somos nosotros las personas físicas y las personas jurídicas aquellas que tienen realmente una organización jurídica que están amparadas que están controladas por en este caso que sea una reglamentación un ordenamiento jurídico en definitiva entonces el patrimonio viene a ser puede ser un patrimonio individual o puede ser un patrimonio institucional en el caso de nosotros que les contaba de esta declaración a la Contraloría es el patrimonio individual otro término financiero que utilizan los proyectos generalmente lo que se conoce con el nombre esta palabrita que es tan conocida y que es tan trillada y que a veces mucho ha servido para hacer corrupción también y evadir impuestos es el IVA y el IVA en definitiva es el valor que se graba a las importaciones es decir el valor que realmente se tiene que cancelar como producto de un servicio prestado y básicamente pues en el Ecuador sabemos de que el IVA es del 12% fíjense hace creo que unos 20 días o tal vez un mes se escuchó de que con la finalidad de reactivar la economía en Colombia en Colombia habían eliminado el IVA habían eliminado el IVA y había una cantidad de gente que realmente se volcaba a los centros comerciales tanto colombianos como ecuatorianos de la frontera con Tulcán de que realmente se estaban agolpando en los centros porque realmente se había crece yo por uno o dos días creo que se había suspendido el IVA el IVA entonces viene a ser lo que se graba a las importaciones este servicio realmente por el que prestan las instituciones entonces en el país de manera particular pues es el 12% y eso es variable en cada uno de los países esa es la razón por la cual generalmente cuando a veces usted va a un país extranjero le devuelven el IVA porque ese es un valor que le están cobrando de manera agregada entonces en el caso del país es del 12% otro elemento fundamental otro elemento fundamental otro término financiero que se utiliza también que se utiliza también en que se utiliza también que se utiliza en los proyectos es la depreciación depreciación que puede ser de la maquinaria depreciación que puede ser de los equipos depreciación que puede ser de un laboratorio etcétera etcétera ¿qué es la depreciación? generalmente decimos que la depreciación es un valor estimativo que se hace por el desgaste por la pérdida de valor de un activo pérdida de valor que puede ser destinada a qué por ejemplo de un edificio por decir algo por poner un ejemplo un edificio recién construido tiene un valor qué sé yo N versus ese edificio el mismo edificio a medida que va pasando el tiempo se va depreciando esa depreciación decimos en términos monetarios que es las devaluaciones que se va obteniendo es decir con el paso del tiempo se va depreciando se va devaluando y se va devaluando posiblemente también puede ser porque existan nuevas tecnologías nuevas actividades productivas que sean mucho más modernas no puede ser por ejemplo no sé hablemos de un equipo hablemos de un edificio puede ser que era de última tecnología la estufa el autoclave que se tenía ese equipo cuando se compró en el primer año era un equipo que realmente era muy muy competente pero a medida que va pasando el tiempo por el desgaste por la pérdida de valor realmente se va depreciando y al irse depreciando es porque qué sé yo yo tenía no sé la autoclave versión no sé un número S35 sale la versión S50 que tiene mayores posibilidades el mismo hecho el mismo hecho de que realmente aparezca un nuevo equipo con nuevas características hace que se deprecie ese equipo es decir con el tiempo existe una depreciación deudor la persona física o jurídica que adeuda que debe que tiene deuda de mañana escuchaba la noticia que decía que los bancos van a hacer una concesión para los deudores es decir para aquellas personas realmente que se endeudaron antes de la pandemia y que en este momento no tienen cómo pagarla porque los bancos en cambio son los acreedores los que financian un proyecto de investigación son los acreedores por ejemplo para los proyectos de desarrollo por decir algo o no sé que hace la universidad que hace un ministerio generalmente el organismo que entrega en cambio el recurso que puede ser una persona física puede ser una persona natural puede ser que una persona que tiene mucho dinero hace una donación se convierte en un acreedor dice saben señores que yo voy a hacer una donación para que se haga reforestación con la finchona entonces se convierte en un acreedor o la universidad cuando no se financia los proyectos de investigación o los proyectos de desarrollo entonces viene a ser la persona la cuenta a donde se acredita el dinero entonces en términos financieros es de fundamental importancia que nosotros como futuros ingenieros e ingenieras forestales sepamos realmente de la existencia y del significado de este tipo de términos otro elemento fundamental que es importantísimo dentro de las características de los proyectos es considerar se acuerdan que había el diseño la ejecución y la evaluación de los proyectos viene a constituir los indicadores de los proyectos los proyectos se evalúan en función de indicador pero que son los indicadores los indicadores realmente son unidades de medición son unidades de comprobación que permiten comprobar el resultado el propósito el fin último al que llegó realmente el proyecto es decir para ver si definitivamente los cambios que se había planteado en el diseño se pudieron cumplir esos cambios que nosotros nos tratábamos como una no sé como una visión posesionados en el presente nos proyectamos desde el futuro entonces el indicador permite medir permite comprobar si ese tipo de cambios y ese tipo de resultados en el fin último en el propósito último se cumplió por lo tanto entonces para poder establecer los indicadores es de fundamental importancia es de fundamental importancia entonces que el evaluador que el evaluador realmente recoja de manera adecuada la información fíjense algún rato ustedes pueden llegar a ser evaluadores pueden llegar a ser consultores que evalúan los proyectos y claramente el evaluador recoge información y de donde la recoge la información a través de los indicadores es decir el indicador es el que mide qué es lo que yo quiero lograr qué es lo que yo quiero realmente conseguir y entonces cuando usted está en el plano de un en este caso de un evaluador entonces usted recoge este tipo de información para poder realmente hacer en este caso la evaluación del proyecto por eso los indicadores son de fundamental importancia saber cómo diseñarlos saber cómo redactarlos para que tengan el carácter de poder ser evaluables qué características generalmente deben tener los indicadores qué características un indicador generalmente para ser verificable para ser evaluable tiene que ser de carácter neutro qué quiere decir de carácter neutro que sea vertical que sea transparente es decir que a mí me permita medirlo que me permita comprobarlo que me permita corroborarlo pero de manera cuantificable o de manera cualificable sin que en ese indicador intervengan criterios del investigador juicios de valor de las personas por eso decimos que un indicador debe cumplir con el requisito fundamental sin de cuando de ser neutro es decir de no tener sesgos es decir yo el indicador no lo puedo sesgar a mi conveniencia no lo puedo sesgar qué sé yo al interés personal o al interés institucional el indicador permite hacer mediciones permite comprobar permite cuantificar el indicador no debe dejarse llevar entonces por juicios de valor los juicios de valor definitivamente yo no los puedo cuantificar si yo soy el evaluador o ustedes son los evaluadores generalmente ustedes no pueden cuantificar un criterio un juicio de valor pero si pueden cuantificar un indicador en donde claramente se han establecido qué es lo que quería qué sé yo conseguir cambiar o transformar en esa comunidad por lo tanto dentro de las características que debe reunir un indicador para ser verificable para ser comprobable para ser objetivamente verificable es necesario que cumpla algunas características particulares es decir cualquier cosa no es un indicador cualquiera cualquier realmente qué sé yo no sé juicio de valor que yo quiera poner es un indicador el indicador se convierte en algo comprobable verificable cuando significa lo mismo para cualquier evaluador es decir el evaluador que venga puede obtener la misma información ¿por qué? porque en el indicador básicamente es de fundamental importancia considerar cinco características fundamentales primera característica debe tener diseñado el indicador señalando la cantidad es decir la envergadura de lo que yo quiero conseguir la cantidad de lo que yo quiero conseguir debe también generar si debe tener realmente expresarse en el indicador la calidad es decir a mí no solo me interesa conseguir no sé que se hayan dado cinco o seis seminarios sino que me interesa que ese seminario haya sido un seminario de calidad en donde los actores involucrados se empoderaron del proceso debe haber calidad lógicamente que tiene que estar diseñado en un tiempo establecido fíjense a diferencia de los objetivos del proyecto de investigación en donde a veces nosotros no tenemos este tipo de indicadores aquí es de fundamental importancia determinar el tiempo y el espacio el tiempo y el espacio es decir el indicador tiene que estar circunscrito en qué tiempo lo voy a cumplir y en qué espacio en qué ambiente geográfico en qué contexto y lógicamente en función de aquello para establecer las relaciones que establece el indicador por lo tanto entonces si un indicador está bien diseñado si un indicador realmente cumple con estos cinco requisitos de tener cantidad de tener calidad de tener tiempo de estar hecho para un determinado lugar para un determinado contexto y que realmente eso establezca relaciones cualquier evaluador cualquier persona realmente que vaya a hacer la evaluación de mi proyecto de desarrollo estaría en la capacidad de obtener la misma la misma información por lo tanto en el estudio de caso que ustedes van a hacer van a elegir un proyecto de desarrollo cualquiera pues no tengan mucha complejidad y realmente van a analizar si los indicadores cumplieron con esas características porque a veces realmente se ponen indicadores de cantidad y calidad pero no hay tiempo y lugar no hay relaciones o se ponen solo indicadores de cantidad pero no hay calidad un indicador para que esté perfectamente bien desglosado bien redactado bien preparado pero que sobre todo pueda ser verificable es aquel que cumple estas cinco características es decir cantidad calidad tiempo lugar o contexto y relación y en función de esas características vamos a ver en la siguiente clase qué tipos de indicadores se pueden diseñar qué tipos de indicadores realmente se pueden incluir dentro de los proyectos para poder evaluar el evaluador el consultor el ingeniero la ingeniera forestal para poder evaluar el cumplimiento de las actividades para verificar el cumplimiento de los objetivos de un proyecto de desarrollo entonces requiere realmente conocer qué indicadores va a evaluar y entonces eso lo vamos a ver entonces si Dios lo permite en la siguiente clase vamos a ver qué tipos de indicadores pueden existir incluso vamos a ir poniendo ejemplos para que ustedes conozcan realmente cómo se tiene que redactar un indicador en un proyecto de desarrollo entonces bien hasta ahí vamos a dejar en esta clase en esta primera parte entonces si Dios lo permite en la siguiente clase vamos a vamos a continuar entonces con el análisis con el análisis de lo que nos falta para ver los diferentes tipos de indicadores y lógicamente el contenido que vamos a dar de esta clase y la próxima que estoy preparando es con la finalidad de poder hacer en cambio un estudio de caso un análisis de caso y un proyectito de desarrollo para ver hasta qué punto se ha dado este proceso de negociación de los proyectos bien no sé si tal vez tienen alguna pregunta alguna sugerencia tal vez alguna pregunta estamos bien estamos claros si ingeniero bueno entonces si Dios lo permite pues nos estamos viendo en la siguiente clase el próximo jueves por favor no se olviden de hacer la tareita que está relacionada con la práctica número 3 de subir el foro recuerden que en el foro se vence un poquito un día antes y la tarea pues hay que presentarla de acuerdo al tiempo establecido no se olviden siempre de estar revisando revisando aquello y José también hay que ir pensando ya para ir definiendo quién podría ser quién podría ser el facilitador o el mediador de la dramatización del conflicto socioambiental y también en los grupos en los tres grupos que vamos a formar ya en el curso hay que elegir también con anticipación y vamos a elegir en cambio la persona que va a representar al actor primario al actor secundario y al actor interesado eso lo voy a explicar si Dios lo permite entonces en la próxima clase ya explico con lujo de detalles cómo se va a hacer la dramatización para que ustedes tengan claramente exactamente qué es lo que van a desarrollar cómo van a presentar la ponencia cómo la van a trabajar la ponencia para poderla presentar el día de la dramatización entonces eso voy a ver si trabajo esta semana entonces para poder hacer incluso un pequeño instructivo algo parecido a lo que es un instructivo de un panel foro pero un poquito diferente entonces por eso necesito José de que de alguna manera ya vayan pensando para ver cuál podría ser la persona que vaya a hacer la moderación o la facilitación del proceso de solución del conflicto socioambiental y luego vamos a conformar nuevos grupos de trabajo ya para poder establecer la última la última práctica que es la práctica número 4 que está relacionada con la dramatización bien entonces si Dios lo permite pues nos vemos la próxima semana que tengan un resto de semana bien que les vaya muy bien y que tengan un excelente fin de semana que Diosito me los bendiga y si Dios quiere entonces nos vemos en la siguiente clase que les vaya muy bien cuídense mucho gracias ingeniero que pase bien gracias ingeniero hasta luego hasta luego ingeniero hasta luego chicos hasta luego ingeniero hasta luego